Español, Inglés, Portugués. Hola, soy Pablo Cuero. Hoy es viernes, el 31 de enero. Quiero agradecer su apoyo. Ayer cruzamos a los 16 millones de personas. Es una alegría porque podemos interagir mucho. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor, pongan en los comentarios para que podamos interagir más, todavía más. Soy Pablo Cuero. Gracias por su fuerte apoyo aquí. Hoy es frío. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy hemos cruzado a los 16 millones de personas aquí. Y es algo que me da mucha alegría porque puedo interagir con ustedes. Si tienen alguna sugerencia, por favor, escribirlo en los comentarios. Hola, soy Pablo Cuero. Hoy es sexto, hoy es sexto, hoy es quinta-feira, cruzamos los 16 millones de personas aquí. Esto me permite un contacto muy interesante, muy íntimo con ustedes. Entonces, muy agradezco por su presencia. En seguida, yo quiero decir a ustedes que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, por favor, coloquen en los comentarios abajo. Muchas gracias. 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 Gracias.